¡Rumba! Es la música de la gente, ahora no fue nacido en palaces o en cabaret, fue nacido aquí en las calles ¡Rumba! Mueve las instrumentas marinas, mueve la plantilla Mueve las instrumentas marinas, mueve manp roll Mueve las instrumentas marinas, mueve la plantilla ¡Gracias! 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 ¡We have new friends! ¿En Cathedral? I'm making a party for all of you tonight. ¡Gracias! ¡Quieres hiero tu wanting En Cuba, rumba significa party. Hoy estamos teniendo un parque, así que significa teniendo un rumba. Así que todos tienen rumba, sí o no? No. No, 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 no. Ahora, hoy vamos a enseñar la lluvida. Ya? I have a little bit but we share, that's it. Now we'll teach you how to toast in the Cuban way. Vamos a enseñar a la lluvida! Ya, first. You have to say, ¡Arriba! It means Up, then you say, ¡A bajo! It means down! Then, ¡A centro! Right there, in the middle!, don't forget the words. Then, por dentro, inside. valento gai,加油... Hey, come on my friend, are we together or not? Yeah, we are a community, let's do it together. Papito, I am a cherry. That's my man, El Orugo. Everybody follow me, let's go. Arriba! Arriba! Abajo! Abajo! No, no, wait, 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 wait. I need to hear you. I need to feed you. Arriba! Arriba! Eso! Abajo! Abajo! Al centro! Al centro! Y pa' adentro! Esa es la rumba. ESA es la rumba. Bene 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 bene? Aaaaah �ene Vene bene 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 bene. Aaaaah Oye mi vua quaco, qué bonito es. Oye mi vua quaco, qué bonito es. Oye. Bailar un perro que bello es Rosalo, niña, que lindo es Oye, 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 oye Digo ahora pa' que baile Digo ahora pa' que voces Que estos son los latos buenos Oye, 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 oye Oye, 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 oye